Estas cosas creo que son inolvidables, le luchamos muchísimo para estar acá. Felizmente no la pudimos dar esa alegría, fue el pueblo peorano que quería que clasifiquemos en los octavos de final. Nos vamos tristes, pero no nos vamos con las manos vacías, que es lo más resaltante. Creo que todo el equipo, todos los partidos, creo que nos sacrificamos mucho. Creo que todo el pueblo peorano se queda tranquilo por el rendimiento del equipo. Y bueno, primero que nada quiero decirle a Jefferson, este triunfo para ti hermano. Como decimos, querido que estés aquí con nosotros, pero bueno, todavía tenemos muchas cosas mundiales por jugar, así que falta muchísimo. Ahora te recuperes pronto. Te tocó vivir muchas cosas en los últimos días y lo cierras bien, este mundial. Sí, 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 claro. No es que lo cierre bien, yo no creo que lo cierre bien. Lo que sí, bueno, no nos vamos con las manos vacías, creo que hay que sacar lo positivo de esto. Creo que me hubiese gustado llegar muy bien, en condición física, preparada. Felizmente no tuve tiempo para estar preparado, pero bueno, así es el fútbol, seguir para adelante. Creo que este equipo es muy joven, así que prepararnos para la próxima Copa América que se viene. ¿Cuál es el mensaje para el Perú? Nada, arriba Perú toda la vida. Agradecerles a todo el pueblo peruano, a todas las personas del Perú que estuvieron acá apoyándonos, dieron la vida por estar aquí. Dejaron todo por estar aquí, apoyar a la selección, así que todo nuestro agradecimiento del grupo. Estamos muy, muy, muy agradecidos y un fuerte abrazo para todos. La palabra de Paolo Guerrero, compañeros. Excelente, Fernando. Gran trabajo, un abrazo. En cualquier momento, Fernando, con más declaraciones de jugadores de la selección peruana, tras este triunfo 2 a 0. Y lo que tú...